Bueno, vamos a ver ahora, tuve que esperar que bajara un poco el sol, porque me da muchísimo sol aquí en el ventanal, hasta que ponga las cortinas, que las tengo hechas, ayer las cosila, ay, no puedo creer, estaba durmiendo la siesta y apareció mi amigo James, donde yo estoy, ahí está y me da sombra, bueno, no importa, me parece que va bien. Bueno, ¿qué les estaba diciendo? Bueno, las cortinas están hechas, pero estoy esperando a que venga ponerme los barrales. Bueno, lo que tengo que hacer, ven, con el azul, voy a pasar sobre el sombra tostada, para que no me quede esta línea tan marcada, que en el trabajo no se nota tanto, pero yo miro ahí en la foto, en lo que ustedes están viendo, que se nota muy marcado. Y no me gusta que quede tan marcada, entonces, ven, con un poquito de azul, lo voy suavizando, aquí donde está la luz. Vamos poniendo un poquito más de oscurito, trato de no, a pesar que quiero darle sombra, trato de no perder la caridad, bueno, ahí tenemos otra vez caridad, porque James se nos ha movido de escena. Ven, como voy ahí marchando, haciendo algunas manchitas, que veo que tiene el ojo. Se dan cuenta como a veces uno trata, y les digo, no usen negro, no usen negro, negro es muy invasivo, y después cuesta, cuando lo queremos sacar, porque uno dice, ay, necesito más sombra, necesito más sombra. Después, hacemos lío, bueno, muy bien, ven, ahí estoy, como intensificando las sombras, y ahora, voy a darle un poquito, voy a poner la otra foto, yo les voy a dar las dos fotos, para que vean, para hacer el lágrima. Bueno, James me ha acabado tirar algo, muy bien, ahí, esto lo voy a borrar, porque no es tan, de tan ocre, aquí. Ahí viene otra vez, perdón, perdón, ahí pasa, ahí pasó nuestro artista, nuestra modelo. Muy bien, y ahora vamos a ponerle un poquito de sombra tostado, este es un marrón Van Dyke, y con este marróncito, por ejemplo, si acá tengo, esperen, tengo que mirar, acá tiene una sombrita. No muy fuerte, pero acá, voy a hacer un triángulo, para que lo vean, pero acá sí es fuerte, entonces vamos a cambiar por un marrón más oscuro, que lo tenía por acá. Es este, entonces ahí, miren, parece negro, es que es negro, pero yo tenía un marróncito por acá, yo tenía un marróncito. pegadito a ese marrón más claro, hay una sombrita. Acá es más claro, entonces, acá, voy a sacar esto. Muy bien. Y acá es mucho más suavecito. Y esto viene por acá. Muy suavecito. Viene papi. Viene papi. Arriba. Ahí está. Viene por acá. Y acá ya después comienzan a salir, los pelitos. T 7, 2, Vamos a ponerle un poquito más de celeste Pasamos por encima De todo lo que habíamos hecho Como para suavizar un poco Vamos a marcar Este es muy fuerte Yo quiero un azul más oscuro Ya se está yendo el sol Así que ahí me permiten que no haya tanto brillo Muy bien Ahora sí Vamos a utilizar Se da un cuenta que voy y vengo con los mismos colores Lo que estoy buscando ahora Aquí está La gomita de borrar Lo vamos a sacar punta para que quede bien finita Si es posible A veces no lo es Y En algunos lugares Intensificamos Entonces simplemente Antes que pintar Con blanco Perfiero sacar color Acá es bien clarito Ahí está ¿Ven? Entonces vamos a tomar un poquito de este marrón Para darle con un poquito de oscuridad Acá los pelitos van para arriba Son más negritos Pero Por ahora estoy dando Como para darle un marco Y en la próxima clase Ya vamos a darle un poquito más oscuridad Pero fíjense Como a medida que yo me voy Voy contorneando el ojo Los pelitos van cambiando la dirección Y acá ya van como más acostaditos Esto es para darle un marco Si ustedes están haciendo un estudio de ojos Y de pronto lo quieren enmarcar Junto con otros ojos Queda mucho más lindo Cuando tienen un poco del pelaje Que es lo que yo hice también Con el plumaje Del ojo de colibrí Y el de la águila Lleva su tiempo Pero es linda Es muy linda Los pelitos son cortos Y así vamos a ir trabajando Por ahora estoy con un solo marrón Luego le voy a dar un tono más oscuro Voy a dar un poquito más oscuridad acá Ahí Esta no está en oscuro Y así vamos a ir trabajando El brillo Un poquito de negro acá Para la pupila Ahí Y acá también Voy a agarrar un marrón Un poquito más oscuro A ver si lo encuentro Yo tengo un tono que es chocolate Es un panito más oscuro Este se llama chocolate No lo coloquen en todos lados Porque así se ve El tono anterior que hicieron Solo lo van a colocar En el lugar donde ven Voy a pintar un poco más Juntito En los lugares donde veo Que hay sombra Que el pelito está como más juntito Y los lugares donde veo Que es más clarito Ya lo pongo más espaciado Acá también Acá también Pero queda bien No lo pongo más espaciado 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 a medida que se van alejando pueden en vez de armar el pelito como si fuese trazos pueden ir como suavizando y esfumando dando la sensación de que hay pelaje y ahora les voy a mostrar porque más hacía la cabecita es más cremita no están trabajando de una manera con muy suavecito estoy presionando y jugando con un color y con el otro este es negro necesito el marrón y y y y Gracias por ver el video. 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 Y van esfumando. No se insinúan el pelaje. Y no queda tan, tan, tan marcado. Muy bien, ahora seguimos. No se insinúan el pelaje. Así que voy a jugar un poquito con el marrón. Lo importante, el secreto cuando estemos haciendo algún pelaje es siempre fijarnos hacia la dirección de donde va el pelito. Sobre todo en los, bueno, en todos los animales, pero cuando, en los gatos y en los perros siempre van, en el ojo van, van en distintas direcciones. Acá tengo más marrón. Acá tengo más marróncita. Y ahora les voy a mostrar una técnica cuando queremos, sobre un tono oscuro, simular que hay pelitos blancos. En esta parte es más blanco. Entonces, ven, entonces, ven que le tiro algunos pelitos, pero no muchos. Ahí. Y cuando me voy alejando es cada vez más clarito porque tiene un tono cremita, entonces voy a tomar el tono cremita, si lo encuentro, porque lo tenía aquí al lado mío y ahora no lo encuentro. Entonces, en esta parte de acá le vamos a dar, ven, acá no hago pelitos, directamente voy a ir pintando con el tono cremita. Siempre igual, siguiendo la dirección del pelo, porque a medida que nos, aparte, esto es como para ir insinuando los pelitos y darle un marco al trabajo. Entonces, una vez que trabajo el tono cremita, voy a ir con el marroncito, ven, me voy a ir, voy a agarrar primero el marrón más clarito, que lo tenía por acá también, acá, el marrón Van Dijk. Bien, y me voy, y voy entrando a donde está el manteca, para que no quede esta línea tan cortada. Pero como lo voy a hacer, ven, más esporádicamente, los pelitos no tan juntitos. Esperen que voy a sacar un poco, tiene mucho brillo, me parece, y ustedes, ahí, me parece que ahí ven mejor. Les pido disculpas, me tengo que acostumbrar a, yo ya, donde vivía antes, yo ya conocía la, más o menos, el lugar, la iluminación, cómo funcionaba la cámara, y acá es como que, bueno, tengo que ponerme canchera con el tema de las luces. Esta parte es un poquito más oscura, no tanto como aquí. Entonces, los pelitos van a ir siendo, a medida que van trabajando, la presión también no es tan fuerte. Y además, como tengo el tono crema por debajo, no queda tan marcado. Aquí le vamos a dar más oscuridad, acá presiono un poquito más, porque quiero que sea más oscurita. Acá también, ven. Acá tiene algunos pelitos blancos, entonces se los dejo ahí. Ahí vamos bajando. Ahí viene el James. Me sacó un lápiz de color, me parece que quiere ser artista. ¡Gracias! 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 Os avizamos con el manteca. ¡Gracias!